hola cómo les va bien espero que esté yendo bien y bueno hoy una persona me hizo una consulta por un ensamble usando ryzen y yo recordé que hace un tiempo allá por el mes de abril de este año yo he hecho un vídeo que llamaba mi ensamble ideal esta es una versión mejorada de ese otro vídeo los componentes en esencia van a ser más allá de los mismos algunos cambia uno creo que cambia uno solo que es el gabinete y lo que tiene que hacer es porque recuerdo veo que claro ahora veo ese vídeo y veo que está el sonido está mal porque en algún momento yo no tenía una tarjeta de sonido buena entonces hacía lo que podía en ese momento con lo que tenía entonces y además no tenía la cámara suelta y bueno era complicado no me gusta ese vídeo básicamente entonces voy a hacer una versión mejora de ese mismo vídeo espero que no quede tan largo bien como yo como que otro bien y vamos por allá lo primero era que el profesor que quiero usar es el mismo el mismo mismo otra vez que es un ryzen 3 2900g bien en este momento estamos hablando de un profesor de cuatro hilos y cuatro núcleos la frecuencia máxima 3.7 soporte overclock y trae una gráfica vega una vega una gráfica vega 8 bien en aquel momento había dicho que iba a hacerlo sin sin una gráfica a día de hoy seguramente lo haría con un siluado en una gráfica va a ser una gráfica discreta como la sería una de 1050 una de 750 o algo así pero en principio yo pienso que para empezar con este 2.900 voy a estar bien 2.900 es similar a lo que serían rendimientos de un ryzen 5 bien pues son cuatro hilos y cuatro núcleos físicos bien está desbloqueado bueno está lo que tenemos en los gráficos una gráfica vega a 1100 vega 8 está bien este sería el profesor en principal bien y de hecho yo voy a utilizar el disipador que trae por de hecho estuve viendo que el disipador está bastante bueno de hecho disipador que trae por defecto está bien a futuro capaz que le ponga un poco mejor si al día de momento quería hacer un poco pero no sé no creo la otra vez ha demostrado una subprime básicamente pero de momento me decante por esta bien que es una msi a 30 a 320 pero vh plus porque cambié de opinión porque la vez anterior yo quería elegir la subprime por el hecho que la subprime traía un pci express 16x perdón traía un pci express un pci normal bien porque yo tenía una gráfica que yo tengo que después por el pci pero a día de hoy no voy a utilizar esa gráfica cambio elegí esta que si es un poco está buena dentro de todo sea una fuente especial es una de 8 pines acá está disipada es una estética sin simple pero es una versión mejorada de la de la versión básica o sea de la 320 pero bien es una versión mejorada de una gráfica de entrada si hacemos acaso bien esta sería la madre que elegí bien la marcha de ello sencillita pero que tiene está bien está completa bien y soporta hasta 2.900 mhz de memoria bien y en este caso lo que sería el gabinete hoy alguien me recomendó este modelo y lo estuve mirando y me gusta me gusta mucho y es un gabinete que no es tan caro tampoco es un ambiente está en torno a 60 dólares 64 dólares y es un ambiente que me gusta me gusta bastante si vamos a ver tiene tiene la gran virtud que es a mí a mi gusto a mi parecer que tiene siempre cuba que cuba hace gabinetes sobrios bien hace gabinetes lindos no son nos claro no son es no es el típico gabinete gamer ese que es pura luces no de hecho claro se lo puede poner si le ponemos en este caso si le ponemos los fan coolers en este caso que me permite hasta cinco o seis fan coolers bueno y si ahí tendría un poco más iluminación pero si no podemos hacer un estilo sobrio como que viene por defecto bien como ven es una rejilla ahí delantero está bien bueno el cristal capaz que lo que no me gusta es el cristal lo único que le cambiaría sería el cristal pero el resto lo que es en cuanto a lo que es diseño está muy bueno mi versión anterior yo lo he hecho con un cuba de archon bien esa o sea que incluso y también la presión de este ensamble yo lo he hecho con un archon con un cuba de archon no con un cuba de 330 porque no conocemos en este momento no sabía que existía el 3d todavía bien en este caso el modelo interesante que tienes esto de acá abajo acaba la acaba la la fuente no y es un sistema está estaba ya es un este caso se hace un gabinete de gama media media alta tirándonos ya no es un gabinete económico no pero está bien está bien está bueno de hecho me gusta me gusta mucho a ver si puedo encontrar alguna foto donde está él me gusta mucho estaba está muy buena esto es en ya digo es está completo tiene todo lo que tiene que tener está soporta hasta en este caso hasta seis fan cooler bien está bien dos arriba dos adelante una abajo de arriba está está perfecto está bien entonces es que me dice se me hace con lo que estoy buscando que se me va a ser complicado conseguir el cooler sin luces a mí no me gustan los cuales con luces no tiene sentido o sea la luz es un elemento estético nada más no no da más más rendimiento a mí me gusta me molestan de hecho los fancules con luces entonces voy a tener que agarrar conseguir los fancules para esto este viene sin coolers voy a tener que seguir los coolers y desconectar el bendito led y ya más o menos para ir terminando lo único que faltaría es la memoria porque al fin y a cabo yo no preciso más cosas solamente bien bueno la fuente pero la fuente eso realmente la fuente tendría que ver en un momento que utilizar seguramente alguna la misma que dije otra vez que era la de 500 bien una deep cool 500 watts de 80 plus 80 plus creo que 80 plus gol después de mover pero si yo me parece que en este caso va a depender la fuente va a depender de si le pongo en gráfica o no bien pero sería eso y me faltaría la memoria en sí mismo entonces me encontré con esto esta publicación en facebook en el marketplace lo interesante es que hay bastante gente que vende y un componente es un precio razonable dentro de todo no encontrado ningún componente que me encante a mí no se han encontrado muchas cosas que me gusten pero de lo que hay está en un precio bastante razonable esta persona por ejemplo está vendiendo las 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 hyper x a 120 bien es hyper x de 8 gb a 120 lo cual está bastante cara no barata en redendo todo esa esa creo que la de 8 creo vale 140 a 160 una cosa así normalmente lo cual está bien está bastante bien y es la de 8 a 2400 de r4 8 gb a 2400 bien interesante que tiene esta es las hay perex es que como se podrían poner en dual channel bien que es lo que yo precisaría para este profesor lo ideal sería un dual channel no bien si bien si bien normalmente a ver esto te voy a explicarlo bien si bien normalmente los dual channel vienen en kit bien vienen armado el kit chave por sí dos memorias del mismo modelo exacto funcionarían tan funcionan como dual channel también bien a fin y a cabo para hacer un de hecho de ser las dos memorias iguales o sea el mismo proceso de fabricación en el mismo la misma característica técnica exacta en la misma velocidad bien y ahí funcionando el channel también bien y claro este tipo tiene también estoy abriguando tiene le pregunté también si tenía otra tenía si tenía de cuatro gigas y me dijo que tenía las tenía crucial bien crucial 2400 mhz a 2400 también bien o sea que serían creo que me dijo 70 cada una en dual channel serían 140 bien entonces tendría la opción o esta debe ser 2,240 en un dual channel de 16 gb lo cual estaría bueno y o un dual channel de 4 gigas a 120 a 140 bien esas serían las dos opciones en principio seguramente me voy a comprarlas las dos por 140 las dos de 4 gigas y a futuro vender esas y me compraré dos de estas bien si puedo me compraré dos de estas pero eso es sería una opción sería la posibilidad de hacerlo y bueno y poca cosa más que contarles realmente que poca cosa más que contarles realmente esto es ya digo no quiero hacerlo demasiado largo es este sería mi ensamble ideal el procesador la madre está este gabinete bastante bonito ya le digo el resto yo los tengo ya le digo qué sé yo yo como disco no me falta discos no me faltan a mí yo tengo dos discos 500 gigas uno de 256 256 otro de un tera más entonces tengo yo tengo cerca de dos tiras y medios de entonces sería menos si eso caso obviamente esto es lo mínimo que tendría que hacer para mi ensamblea a mi gusto totalmente me gusta pero después ya obviamente después de ser posible diría un disco de estado sólido perdón un disco de estado sólido un disco duro un disco de estado sólido para este momento estimulativo para que inicie mucho más rápido y ya le digo a futuro seguramente va a ir una gráfica como sería una 1060 bien estoy viendo otra cosa también quería contarles en este vídeo ya que vamos bien estoy viendo que aquí en uruguay por lo menos sale lo mismo una 1060 de 3 gigas que una 1050 de 4 gigas 1050 de 4 gigas lo cual a mí cuando yo estoy mirando eso cuando me dijiste decir me parece absurdo porque realmente el rendimiento de una 1060 de 3 gigas es superior al rendimiento de una 1050 ti entonces que vale más la pena yo pienso que vale más la pena de la 1060 de 3 gigas que la 1050 de 3 de 4 bien porque el rendimiento es diferente estamos hablando de que es un núcleo más grande bien y en el caso de la 1060 los 3 gigas lo estás aprovechando en el caso de la 1050 ti tenés 4 gigas de lo cual es estás utilizando dos nada más al fin y al cabo bien por lo menos yo estuve viendo un montón de no estoy hablando esto por decirlo no más simplemente estoy buscando un montón de personas un montón de reviews de la 1050 ti y la mayoría que llegaban a la conclusión de que lo más que el máximo que utilizados en la 1050 ti es un llega punto 1 de perdón 2.2 gigas bien no llegas o sea no llegas a utilizar tres de los de los cuatro días no llegas a utilizar entonces en cambio si vos miras lo que es la lo que es la misma la 1080 de la 1060 claro la 1060 es una versión recortada de 3 y es una versión recortada de la de 6 pero al fin y al cabo tienes un rendimiento para 1080p tenés un muy buen rendimiento más allá de esos el escalón sería así en 1080p de 360 de 3 gigas más allá de 1080p sería la por ejemplo en 1080p a más de 60 cuadros o 1080p a o mil 440 por ejemplo cosas por el estilo si sería una 1060 no me 60 6 días y bueno estamos hablando sería todo ese pequeño detalle que decirle a lo último y ahora sí hasta luego nos vemos